¿Sos el primero vecino en que está en la cola para pasar por primera vez el puente después de su arreglo? Sí, es así. Digo, fue como un acuerdo con el agente de tránsito, con el ingeniero Lema y el director. ¿Pediste permiso? Sí, sí, obviamente. El camioncito mío es intermedio, digamos. Entonces va a ser el primero que va a cruzar, después que se den la autorización para hacerlo, va a ser el primer vehículo que va a cruzar el puente. Para mí, 10 puntos. ¿Estás contento? Sí. ¿Te pareció rápido el arreglo? La verdad que sí. Sí. Muy bueno. La gente se ha puesto las pilas, emocionado, digo, porque yo he estado prácticamente todos estos días acá y ya ha logrado y sabemos lo que es el puente para Carmelo, ¿verdad? También le pude agradecer en nombre a todos los que me lo pidieron, a los cuatro representantes que estaban presentes en este momento, el agradecimiento a todo el pueblo de Carmelo. No solo por el turismo, sino a la gente común que vive en Centenario, en Loma, tanto así en Carmelo también, que habitualmente lo usamos para distintas tareas, ya sea de trabajo, de todo lo que tenemos que hacer, la convivencia acá, ¿verdad? Y es muy emocionante este momento.